Antonio Soto Sánchez en su faceta de distinguido militante del partido de la revolución democrática porque así se dicen entre ellos se le fue al cuello y con todo ahora a Fidel Calderón Torreblanca a quien señaló a quien llamó sinvergüenza y a la dirigencia este del PRD les dijo que no tienen carácter que les faltan para correr a Fidel Calderón que si él hubiera sido el dirigente que si él fuera el dirigente en este momento ya hubiera corrido de disdiaque horas así dijo a Fidel Calderón Torreblanca por sin vergüenza. Hay que tener autoridad moral para poder hacer esto Fidel Calderón se dice ser del PRD pero anda apoyando otro proyecto yo lo que le pediría más bien a los dirigentes del partido que tomen que se tomen las decisiones correctas no puede ser que esté alguien formando parte del partido de la revolución democrática y ande apoyando a otro proyecto yo ya lo hubiera corrido a ese señor del partido de la revolución democrática le falta a nuestros dirigentes carácter para tomar decisiones no puede ser es una burla de estar este en un partido político y andar apoyando otro proyecto en este momento el PRD está buscando tener un candidato y en su momento vamos a tomar las decisiones correctas o que consideremos correctas yo creo que es una burla a los dirigentes del partido y a la militancia que estando en un partido político anden apoyando otros proyectos políticos no estoy en contra de Andrés Manuel López Obrador pero él no es el candidato del PRD el PRD es un partido político distinto entonces desde mi punto de vista debe de expulsarse de inmediato a todos aquellos que no estén apoyando nuestros estatutos y que estén en contra de los principios y del proyecto del PRD también dice que se debe de correr al PRD a Juan Pablo Puebla Calderón todo mundo se burla de Juan Pablo Puebla Calderón de verdad todo mundo y y Antonio Soto pues ya encarrerado dijo hasta a él todo mundo ¿Por qué será? Ah ya vi por qué. Bueno hasta dijo no solamente a Juan Pablo Puebla sino también hasta Leonel Godoy también que lo corran. Andaba encendido Antonio Soto. Entiendo que Juan Pablo el coordinador, voy a creer, el coordinador los diputados locales del PRD está apoyando otro proyecto pues entonces que se vaya a otro partido. Todos los que estén apoyando otro proyecto deben de ser expulsados del partido. Si Godoy está apoyando otro proyecto también hay que correrlo. Yo ya he pedido en lo personal en una carta nacional que destituyan a Barbosa de coordinador de los senadores porque no puede ser coordinador de los senadores del PRD apoyando otro proyecto. Esa es una burla al partido de la revolución democrática. ¿Ya lo mismo aquí con Juan Pablo Puebla? Es para todos igual.